A jugados backstage, llegó Gatúbela Y este traje de Cime, te lo compraste, te lo hiciste hacer Bueno, me hizo Paola Fiorilo, super sexy, tiene toda la transparencia ¿Te gusta el personaje de Gatúbela? Me encanta, es más, tengo un tatuaje de gata también El alcalde de Guarnes, Mario Cronenbol, sorprendió con su baile ¡Llevamos Mario! ¡Eso! ¡Epa! Las botas que están ahora Cuando yo caigo, tiembla la tierra porque soy carbón ¡Miercule, che! Hubo un desafío Casi que tu espalda toca el piso, ¿no? Toca el piso ¡Toc! ¡Naaa! ¿Me puedes enseñar, Mario, por favor, un poquito cómo es esa para atrás? A ver ¡Ay, miércule! No, es terrible esto, es terrible Hay que saber, yo prefiero nomás el taquirari con el sombre En Reventados, a la bella Tatiana Valdez le temblaron las piernas ¡Tatiana sigue! ¡Sí, Tatiana! La verdad que las rodillas no me importaban mucho más Más pensaba en mis tacos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!